Esta es Lucky, la perrita rebelde. Cuando llega la hora de salir de paseo, quiembla de felicidad. Pero antes de partir, tiene que usar su chaqueta de cuero y un casco diseñado especialmente para ella. Bueno, ya la perrita tiene seis años, desde hace como de dos años la empecé a subir. ¿Cuatro años tiene que vender? Sí, cuatro años. Se ha batido. Aquí es la atracción más pequeña del club de motociclistas Los Rebeldes. Acá la vemos muy tranquila a pesar de ir en movimiento. No, realmente ella está acostumbrada ya a andar así en moto, pues no hay necesidad de uno de estarla, de andarla sujeta a nada, solamente así. Melvin, el dueño de Lucky, no es el único orgulloso por la graciosa perrita. Una vez porta su casco y viste de negro, se convierte en parte importante de este club de motorizados. Claro que sí, es un privilegio para nosotros porque es una perrita bien muy entendida, pues en medio se le hace cada una seña y va ella para el tanque. Y lo más importante es que a ella le gusta la velocidad, le gusta andar con el grupo de Los Rebeldes. Lo mejor de todo es que Lucky, la perrita rebelde, está esperando, lo que significa que próximamente habrá más perritos equilibristas como ella. Lucky es un miembro más de Los Rebeldes, este club de motociclistas bastante popular, que por cierto, también están siempre para ayudar al que lo necesita. En San Salvador, Fernando Grijalva, Código 21.